Bajo el lema Con once nos ha arrancado una semana de intensa actividad para la ONCE en Andalucía. Unas jornadas con las que la organización quiere acercar a la sociedad su labor y sensibilizar sobre las peculiaridades de las personas con discapacidad visual. En Almería el pistoletazo de salida a esta semana de la ONCE lo ha dado la exposición La pintura es libertad de la artista Ángeles Lozano. Con once nos. Este es nuestro lema de esta semana. Este es el lema que salió ganador de un concurso que lo que buscaba era representar lo que para nosotros es una gran semana de actividades, de visualización, de acción. Darnos a conocer esta exposición junto con esta semana, pues el día a día de todas las personas que tienen algún problema de visión, las barreras a las que se enfrentan y a lo largo de toda la semana, la ONCE, en colaboración con todas las instituciones que estamos aquí, pues ha organizado una serie de eventos y de actividades. Se inaugura aquí esta exposición en la cual Ángeles Lozano, que nos ha dicho que tiene muchísimos más cuadros aparte de este, presenta estos 15, bueno, que son una maravilla que ha empezado a pintar, porque nos demuestra que donde no llega la visión siempre llega el corazón. Y además tiene unos códigos QR que me han estado explicando, que tienen una audiodescripción, por lo tanto, para las personas que no puedan verlo o tocarlo. Creemos firmemente que es una fundación que está llegando a todas esas personas, a todas esas familias con alguna discapacidad visual y que el apoyo que reciben es mayúsculo. Estamos hablando de más de 70.000 personas con problemas de discapacidad visual en toda España y más de 1.045 en la provincia de Almería. Además de la exposición, la programación de la ONCE para esta semana incluye una jornada de formación con trabajadores sociales de toda la provincia, una charla sobre la sordoceguera y una visita accesible al Museo Arqueológico. El evento se clausurará el viernes con un homenaje a los trabajadores jubilados de la organización.